María Valtorta, cuadernos de 1945 al 50, 27 de diciembre, para Emma Federici. Dice Jesús, ¿ya sabes qué cosa es la mirra? Es la resina que preserva de la corrupción. ¿Y sabes a qué se la compara? Al llanto. Ahora bien, ¿qué hace el llanto cuando es bueno? Lava las impurezas humanas. Escucha, hija. Recuerda el eclesiástico. El que ama a su hijo le castiga con frecuencia, esperando recibir de él consolación el día de mañana. Y los proverbios. No desdeñes, hijo mío, la enseñanza del Señor, y no te desanimes cuando él te castiga, porque él reprende a aquel a quien ama, como hace un padre con su hijo predilecto. En mi última severa reprensión sentiste todo mi amor. Pero escucha, hija, pues es una promesa y una paz que te doy como regalo de mis tres festividades, Navidad, Circuncisión y Epifanía. Aun cuando por hostilidad de los hombres no pudieses tú ver la obra, me serías igualmente grata. Me basta con que seas generosa y fiel, y así, cuanto hayas de sufrir, te servirá para que te justifiques de lo que hubieras hecho imperfectamente. Lo que exijo, lo que de ti exijo, de un modo absoluto, es la docilidad, el total abandono a la voluntad, que de continuo se te manifiesta. Renuncia definitivamente a todo autojuicio, y de este modo, con esta renuncia, todos los actos irán a cuenta de los demás. No digas, pues entonces no tendré mérito alguno, ya que el mérito en las acciones humanas tan solo alcanza al 10 por mil, aún en aquellas que se realizan con un fin intencionalmente bueno, correspondiendo el demérito a las 990 partes restantes. Mas, si tú renuncias al autojuicio, y dejas la acción a los demás, tú obedeces al mil por mil, al mil por mil, o sea, total y perfectamente, lo que supone un mérito total, que a mis ojos anula todo otro posible de mérito tuyo. ¿Me das esta mirra? Embalsamaré con ella por completo tu espíritu, y permanecerá incorrupto. Hija mía, mi paz esté contigo. 29 de diciembre. Dice Jesús. Su primer nombre fue Lucifer, que en la mente de Dios quería decir alférez o portador de la luz, o lo que es lo mismo, de Dios, porque Dios es luz. Segundo en belleza entre todo lo que existe, era un espejo terso que reflejaba la insostenible belleza. En las misiones destinadas a los hombres, él hubiera sido el ejecutor del querer de Dios, el mensajero de los derechos de bondad que el Creador habría transmitido a sus felices hijos sin culpa, para llevarlos cada vez más a lo alto en su semejanza. El portador de la luz, mediante los rayos de esta luz divina que portaba consigo, habría hablado a los hombres y éstos, al estar exentos de culpa, habrían comprendido esos destellos de armónicas palabras impregnadas por completo de amor y de gozo. Al verse en Dios, al verse a sí mismo y ver a sus compañeros, porque Dios le envolvía con su luz y se gozaba en el esplendor de su arcángel, y porque los ángeles le veneraban como el espejo más acabado de Dios, se admiró. Debía admirar únicamente a Dios. Mas, en el ser de todo cuanto ha sido creado, se encuentran presentes todas las fuerzas buenas y malas que luchan entre sí, hasta que una de las dos partes vence para proporcionar bien o mal, del modo como en la atmósfera se halla todos los elementos gaseosos por ser necesarios. Lucifer atrajo hacia sí la soberbia, la cultivó, la aumentó e hizo de ella arma y seducción. Quiso más que no hubiese. Él, que ya era tanto, quiso el todo. Sedujo a los menos reflexivos de entre sus compañeros, distrayéndoles de la contemplación de Dios como suprema belleza. Y al conocer las futuras maravillas de Dios, quiso ponerse Él en su lugar. Con su mente turbada, viose ya al frente de los hombres futuros, adorado por ellos como poder supremo, y pensó, Conozco el secreto de Dios, sé sus palabras, me es manifiesto su designio, puedo todo cuanto Él quiere. Como presidí las primeras operaciones creativas, puedo continuarlas. Yo soy. La palabra que sólo Dios puede pronunciar fue el grito de ruina para el soberbio. Y fue Satanás. Fue Satán. En verdad te digo que el nombre de Satán no se lo puso el hombre que ciertamente, por orden y querer de Dios, puso un nombre a cuanto llegó a conocer que existía y que aún ahora bautiza con nombres por Él creados a sus descubrimientos. En verdad te digo que el nombre de Satán se lo dio directamente Dios y es una de las primeras revelaciones que hizo Dios al espíritu de un desgraciado hijo suyo vagante por la tierra. Y así como mi nombre Santísimo tiene el significado que una vez te indiqué, escucha ahora el significado de este nombre horrendo. Escribe como te indico. S. Sacrilegio, soberbio. A. Ateísmo, adverso. T. Torpeza, tentador, traidor. A. Anticaridad, ávido. N. Negación, E. Nemigo. Esto es Satán. Y estos son también los que están aquejados de satanismo. Y es, además, seducción, astucia, tiniebla, ligereza y perversidad. Las cinco letras malditas que integran su nombre aparecen escritas a fuego sobre su frente fulminada y son las cinco malditas características del corruptor contra las que flamean mis cinco benditas. Yagas que, con su dolor, salvan a cuantos quieren ser salvados de lo que Satanás continuamente inocula. Los nombres de demonio, diablo y belzebú se pueden aplicar a todos los espíritus tenebrosos, mas éste es únicamente su nombre. Y en el cielo no se le nombra sino con él, por cuanto allí se habla el lenguaje de Dios. Y en prueba de fidelidad amorosa, hasta para indicar lo que se quiere, se hace conforme al pensamiento de Dios. Él es el contrario, el que es contrario a Dios, el que es el contrario de Dios. Todas sus acciones son la antítesis de las acciones de Dios y todo su empeño es llevar a los hombres a ser contrarios a Dios. He aquí lo que es Satanás, ponerse en acción contra mí. A mis tres virtudes teologales opone la triple concupiscencia, a las cuatro cardinales y a todas las demás que de mí fluyen el vivero serpentino de sus horrendos vicios. Mas como se dice que de todas las virtudes la mayor es la caridad, así también digo que de sus antivirtudes la mayor y para mí la más repulsiva es la soberbia, ya que por ella vino todo el mal. Por eso digo que, mientras llego a compadecerme de la debilidad de la carne que cede ante el fomes de la lujuria, digo que no puedo transigir con el orgullo que, como un nuevo Satanás, pretende competir con Dios. ¿Te parece injusto? No. Considera que la lujuria, en el fondo, es un vicio de la parte inferior, que en algunos se manifiesta con apetitos por demás voraces que se satisfacen en momentos de feo embrutecimiento. En cambio, la soberbia es un vicio de la parte superior, consumado con aguda y lúcida inteligencia, premeditado y persistente. Lesiona la parte que más se asemeja a Dios, pisotea la perla regalada por Dios y comunica semejanza con Lucifer. Siembra el dolor más que la carne, porque ésta podrá hacer sufrir a una esposa, a una mujer, más la soberbia, puede producir víctimas en continentes enteros y en toda clase de personas. Por la soberbia se arruinó el hombre y perecerá el mundo entero. Por la soberbia, languidece la fe y la soberbia, en fin, es la más directa emanación de Satanás. Perdoné a grandes pecadores del sentido, más no pude redimir a Doras, Yocana, Sadoc, Eli y otros parecidos a ellos, porque eran soberbios. Nota a pie de página. Personajes protagonistas de episodios de la magna obra sobre el Evangelio. 30 de diciembre. Antes de escribir el dictado que aparece en la página siguiente y mientras corrijo lo mecanografiado, se me aparece la faz demoníaca de Satanás, tan solo su cara. Ríe con toda su expresión de un modo tremendamente sarcástico. Después termina con una estruendosa y aviesa carcajada, desapareciendo a continuación. Torno a mi labor de corregir sin pensar más en ello. Esto ocurre a las 10 de la mañana y casi al mediodía me dicta Jesús lo que aparece en la página siguiente. Me ha parecido bien consignar previamente este suceso. Después, en cambio, ya no he vuelto a ver el rostro bronceado de Satanás, ni a escuchar su venenosa risotada, cual si hubiera se alejado definitivamente. Mas las últimas palabras de Jesús me hacen pensar que no estuviese muy lejos. Dice Jesús He aquí una breve meditación a la que no resulta extraño ni lo que hay de acaecer hoy. Se lee en el libro de Josué el relato de una estratagema urdida por los gabaonitas y del veredicto de Josué. Nunca faltarán en vuestra estirpe leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. En el transitar de Dios que realiza su camino a través de los siglos para alcanzar en el tiempo prefijado el lugar prometido. Y el transitar de Dios es el paso de todo lo que es paradisíacamente sobrenatural, o sea, la progresión de la fe que se va extendiendo por todo el mundo, el surgir de justos, inspirados o instrumentos de Dios, todo lo cual contribuye a llevar a la humanidad a través de un penoso y dilatado éxodo al reino eterno. ¿No vemos tal vez con frecuencia acercarse al pueblo de los santos personas que vienen con un fin impuro? ¿Quién por miedo, quién por curiosidad y quién, lo cual es mayor culpa, por mofa? Se acercan, observan y después deciden si es o no conveniente seguir allí. Lo único que siempre le mueve es un interés presente o futuro. El interés de que le reporte utilidad la amistad con algún instrumento o ministro de Dios. El interés de no dañar su alma despreciando lo sobrenatural y el interés, por último, de servir a la parte contraria, actuando de espías dentro del ejército santo para captar los secretos y denunciarlos a los enemigos de Dios, a los que les servirán para dañar a los siervos y a las obras de Dios. Estos últimos y aquellos a quienes sirven son completamente demoníacos en su modo de obrar y vástagos del árbol de Judas. Dios los condena y hasta los demás los tienen por extremadamente viles debido a su falsía en relación con lo sobrenatural, de lo que el ministro de Dios habrá de tomar buena cuenta. No serán condenados del todo, mas tampoco tendrán mérito por este su calculado respeto. Ahora bien, aquellos que tienen la categoría de Judas son los que principalmente se acercan sumisos e inofensivos en apariencia, habiendo cargado sobre sus asnos víveres envasados en sacos viejos o rotos y remendados, vestidos con trajes deteriorados y con calzados estropeados llenos de remiendos y llevando por viático panes duros y desmigados, como los describe a la perfección el libro de Josué. Son los falsos humildes, los falsos afables, los astutos ensalzadores, los mentidos creyentes de las manifestaciones sobrenaturales. Sus palabras son astucia y estilete y si al menos apareciera su puñal al descubierto, mas lo llevan envuelto en un paño precioso. Dicen, yo vengo porque me he enterado y quiero que me instruyas tú que eres un instrumento de Dios, pues yo soy un pecador, un ignorante, un infeliz y tú una luz, una fortaleza, un santo. Dicen también, venimos de lejos a hacer la paz con vosotros, habiendo oído la fama de tu poder, que es el de Dios. Venimos a decirte, haz la alianza con nosotros. Atención, siervos de Dios, no creáis todo lo que se os dice. Atención si habéis de tutelar el secreto del Rey y a vuestra alma. Por vuestra misma fe absoluta, os veis indefensos ante las astucias de las serpientes. Ojo con abrir la ciudad cerrada. Cuidad de no dejaros emponzoñar con el veneno de la propia complacencia. Muchas veces la plebe, es decir, las almas corrientes pero honestas, son más sagaces que vosotros para detectar los movimientos de los falsos aliados y para prevenir los peligros que los tales pueden acarrear. Porque la plebe se haya interpuesta entre vosotros, que sois todo espíritu, y los enemigos del espíritu hallándose en condiciones de apreciar las sombras y las luces, la astucia y la sabiduría. Atención, hijos míos, Satanás nunca duerme, su mente jamás descansa, no conociendo paz en su labor. Él mueve sus ejércitos, que no son únicamente los infernales, y los lanza contra vosotros, fortalezas, joyeros y libros de Dios, para desmantelaros, violentaros y arrebataros los tesoros, y sobre todo, para escribir con los caracteres rojos de su infierno, con el rojo negro de sus estanques malditos, palabras impuras en las páginas de Dios, y grabar en vuestro espíritu sus caracteres de soberbia. ¡Ay, ay, ay del siervo, del instrumento y de la voz que pronuncia la frase de Satanás, yo soy! ¡Ay, igualmente, por más que la diga con el pensamiento tan solo, porque si es verdad que el Señor ha de castigar a los falsos aliados de lo sobrenatural, no será menor el castigo de los elegidos para siervos, instrumentos y voces, que llegan a ser no luces, sino adversarios, no luciferes, sino Satán. Si a los primeros se les ha de condenar a sufrir como a esclavos de las piedras de molino y a permanecer hasta el último puesto en la concentración de Dios tras larga expiación, a vosotros, luces extintas, no se os concederá la permanencia, sino que os veréis expulsados para siempre. Y esto será justo, porque aquel a quien más se le da con más debe corresponder. Oh, mi pequeña voz, ven, ven aquí para que yo tome tu cabeza entre mis manos, te bese en la frente y así jamás, nunca jamás el diente de Satanás pueda morder e inocular soberbia en mi violeta escondida y amada. Aquí, mi pequeña voz, aquí, y atrás, Satanás, entre tú y ella, yo me planto en su defensa, desarma la tierra, corrompe, muerde y pudre en ella cuanto quieras, pero aquí, en mi presa, no. Mi cruz está sobre ella, vete maldito, yo soy el que soy y tú el vencido. Fuera, fuera, en el nombre santo solo por mí conocido, en el nombre de aquel que es y te fulminó, lejos de aquí, en el nombre de Dios rey, de Jesús salvador y crucificado, en el nombre del eterno amor. Nada de demoníaco veía yo mientras Jesús me dictaba esta página, mas sin duda lo veía él, quien, desde el principio, tenía mi cabeza entre sus manos, estrechándola después contra su pecho, defendiéndome con su brazo izquierdo, mientras con el derecho accionaba sin duda. Y digo, la verdad, cuando le oí gritar así, en voz puesta y con tanta cólera, aun cuando nada viere ni advirtiese turbación alguna, producida por espíritu maligno, tuve miedo ciertamente, ya que es terrible la cólera de Dios. Tan solo una vez lo oí así en aquel ya lejano dictado contra Mussolini y Hitler del mes de enero de 1944, si no me equivoco, mas hoy aún era más fuerte, sobre todo con su combinación última, era como para pulverizar a cualquiera. Parecía como si todos los sonidos del cielo hubieranse unido a su voz. No eran ya los dulces cantos de indescriptible dulzura, sino fragores de rayos. Al pronunciar sus tres últimas frases, fuera en el nombre santo solo por mí conocido, lejos de aquí en el nombre de Dios Rey, de Jesús Salvador y Crucificado y en el nombre del eterno amor, yo temblaba como una hoja, pues tan sobresaltada estaba bajo aquellas explosiones de rayos que fulminaban al maldito que no sé dónde pudiera estar. Mas en mi habitación seguramente no, porque lo habría advertido y también lo comprendí por la postura de Jesús que parecía mirar más allá de la casa, como si Satanás quisiera acercarse a mi morada y Jesús se lo impidiese. 31 de diciembre Quiere nuestro Señor que agregue esta hojita al cuaderno y ha ultimado diciendo que está bien que complete el episodio de ayer por la mañana con lo que sigue que aún perdura y obedezco. Ante todo ayer tras aquella puesta en fuga de Satanás llevada a cabo por nuestro Señor nada más vi por algún tiempo. Después vino aquella señora y así se cumplió lo que dijera en el dictado de la mañana. Vino aquella mujer bien por curiosidad o tal vez por alguna necesidad aunque no creo que fuese por maldad. Después una vez que ella se fue me había desagradado esta visita y por mi parte estaba decidida a no querer volverla a ver. Se me hace visible como por la mañana el rostro de Satanás más no ya irónico y triunfalista antes mohino y como amedrentado. Me mira y vuelve a mirar propiamente como uno que está aturdido y perdió toda su osadía. Parece preguntarse ¿cómo es eso? Pero ¿quién es esta mujer? Y se marcha. Yo me encuentro tranquila si bien es porque aún me siento protegida por el poder de Jesús y esta sensación de seguridad va en aumento a medida que discurren las horas. Vienen las Rafaeli. Hablo ni más ni menos pero pensando siempre en la visita de la desconocida de la que aún me dura el disgusto por haberme sentido objeto de un engaño y me viene al pensamiento el rostro humillado de Satanás. Por fin se van todos y me echo agotada en la cama escuchando por la radio un concierto de música clásica. En esto veo en una lontananza infinita infinita como cuando veo el paraíso solo que aquí es abismo sitio profundo mientras que el paraíso es altitud veo un lugar que no me atrevo a calificar de horrendo sino de infinitamente triste. Poca luz y esta plumbea el aire como nebuloso tenebrosidad por entre las paredes rocosas y escarpadas que se elevan a ambos lados de una ensenada polar aunque no blanca de nieves y hielos sino negra como la pez y sembrada de plataformas peñascosas de roca oscura sobre una de éstas con el vientre contra la roca tendido cuán largo es se encuentra Satanás con el rostro apoyado en una mano y el codo clavado en la roca he intentado hacer un bosquejo del mismo pero me siento incapaz de ello no me mira a mí ni a nadie casi al nivel del agua espesa y negra recapacita y parece hallarse afligido si así se puede decir y pensar de Satanás pero ciertamente se encuentra muy abatido en qué piensa tan solo y meditabundo por ventura quedó aturdido por la violencia de Jesús o está absorto más bien cavilando otras maldades para desquitarse de la afrenta de la mañana porque reía así entonces que puso al descubierto Jesús con su violenta intervención preguntas todas ellas que quedan sin respuesta esta mañana me ha dado a entender nuestro señor que aquella mujer que vino ayer debe ser compadecida porque tiene muchas penas es recta de pensamiento y debe por tanto ejercitarse con ella la caridad está bien pero ¿quién me proporciona la fuerza? estoy aquí que apenas si puedo respirar me encuentro acabada tan solo querría estar tendida en silencio y a oscuras para juntar las fuerzas que me restan y no hay manera de poder hacerlo no hay quien se dé cuenta de que ya no puedo más por otra parte no estoy tranquila pues Satanás trabaja sin descanso y le siento como hurde sus designios para daño de la obra y del instrumento Jesús ten piedad de mí no hay